...compuesta por el maestro Manuel Alejandro, igual que las dos canciones anteriores y arreglada porque estaba por el maestro David Garner, nuestro director de la banda MJ y es una obra que nos llena hoy de orgullo porque contamos con el trompetista que la grabó originalmente, el maestro Luis Bravo un aplauso para él que es una de las más grandes glorias de la música colombiana gracias maestro por estar aquí y por acompañarnos Silencio Hola que tal, soy Luis Bravo, trompetista colombiano en esta ocasión quiero hablarles sobre el tema silencio tuve la oportunidad de grabar la trompeta para este gran artista Manuel José fui llamado por el productor David Garner cuando me dice bueno vamos a grabar una canción muy famosa que se llama Silencio y lo va a gritar a Manuel José entonces yo le digo bueno para mí será un gran honor interpretar esta linda melodía que ahorita vamos a tocarla en vivo en este parque en el Cerro Caldas y por primera vez después de haberla grabado la voy a interpretar en vivo y para mí es de verdad un placer gracias Luis Bravo muchísimas gracias maestro